Mañana viernes el viento estará cambiando, soplará leve del este hasta el mediodía y con brisas moderadas del sudeste a partir de la tarde. Habrá pocos cambios, seguirá fresco temprano en toda la provincia con temperaturas mínimas de entre 13 y 15 grados y máximas de 30 grados en zonas sur y norte, 28 grados para la zona centro. Continuará soleado mientras una perturbación de altura, muy poco activa en materia de precipitaciones, se aproxima por el sur. El sábado continuará fresco temprano con mínimas de 15 y 16 grados. Durante la mañana arribará aire frío del sur en la alta atmósfera, acompañando a la perturbación de altura y aumentará ligeramente la nubosidad en toda la provincia, dejando el cielo parcialmente nuboso a partir de la tarde en toda la provincia. Las temperaturas máximas descenderán a 24 grados en zona sur y centro y a 28 grados en el norte. Solo la zona sur estará inestable durante la noche del sábado con una posible llovizna corta y poco significativa. El domingo las brisas del sudeste nos dejarán temperaturas algo frías para el amanecer con 12 grados en zona sur y 13 grados en zona centro y frescas en el norte con 15 grados. Estará parcialmente nuboso y en disminución durante la mañana y soleado y cálido a la tarde con máximas de 25 27 grados. Para la noche volverá el frío con 10 grados de mínima para el amanecer del lunes. Las perspectivas prevén otra semana primaveral y soleada, desmejorando recién el viernes 30.